El tema de tener los ataques, precisamente se tocó ese tema en esta mesa, en donde todos coincidimos que vamos a reconocernos y vamos a dialogar en términos de respeto, no denostando, porque incluso es una parte importante que nuestros estatutos tienen determinada, que entre militantes y Patricio de Morena, no se permite el denostar a los compañeros.